¿Qué ha sucedido aquí? Esa, la decisión despierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Malen nos va a ayudar a buscar la cura. ¿Y dónde vas en ella? No nos queda otra. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué es todo esto? Está claro que esto no es cosa de la CJ1. ¿Y entonces quién? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.